Hola, mi nombre es Cecilia Magdalena Zatacuña, pertenezco a la Escuela de Educación en Especialidad de Filosofía y Teología en USAT. A lo largo de la carrera he contado con docentes altamente calificados. Les cuento que contamos con cursos de filosofía que nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Por ejemplo, contamos con cursos de filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna, que nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento crítico y también a ser más reflexivos con nuestro accionar. También decirles que a partir del quinto ciclo ya pude realizar mis prácticas pre-profesionales en instituciones educativas. Por eso les invito a ser parte de la USAT y a estudiar la carrera de educación.